Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Y la frase del padre Pepe Di Paola, emblemáticas, donde entra un libro, no entra un revólver, donde entra una pelota, no entra la droga, qué fuerte y qué correcto que está planteado ese concepto que de hecho es el que sostenemos siempre de este gran encuentro. Que hoy va a tener como protagonistas, como jugadores, a quienes han sido, por ejemplo, generadores de las mejores notas y entrevistas que hicimos en la temporada pasada. Va a estar el ruso VEREA, este comunicador, exdeportista sacriquero, que la verdad que la rompe en todas sus definiciones, sus miradas tan inteligentes. También generadores de fuertes polémicas. El ruso VEREA, destacado hoy comentarista, también, por supuesto, un hombre del deporte argentino. Luego, con Manuel Fernández seguiremos hablando de historietas, de este apasionante mundo de las historietas. Siempre es un placer dialogar con Manuel, que nos cuenta desde Patrusú a Ijitus, pasando por Antiojito, llegando a Villiquen, en fin, todo lo que ha sido el mundo de las historietas. Y tenemos una nota muy especial, que en lo personal, por supuesto, siempre me gratifica muchísimo hacerla, porque es a don Julio Alberto Egeman, mi padre, que tiene una memoria prodigiosa. Y que nos va a contar de una anécdota imperdible que vivió en lo que fue la primera vuelta de Santa Fe. Ahí van a estar las imágenes también que recrean aquella histórica vuelta que organizaba el club atlético Jorge Newbry. Y va a aparecer Florian González con el auto 46, y van a aparecer testimonios de la presencia de grandes corredores que se daban cita aquí en Venado Tuerto. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se les daba lugar para alojarse? ¿Qué ocurrió con Juan Galvez? ¿Cómo fue lo de Florian González en esos años previos a su gran trascendencia en la Fórmula 1 Internacional? De esto nos va a hablar un arrecifeño de la capital nacional del automovilismo, como don Julio Alberto Egeman. El gran encuentro en marcha, ya. Siempre levantás la bandera de rebeldías. ¿Uno te puede ubicar políticamente en la izquierda, en el centro, en la derecha? ¿Hay alguna categoría que te ubique, que te exprese? Sí, políticamente hablando, soy mucho más una narco primitivista que una realidad de izquierda, nunca en la derecha. Y la cuestión, cuando yo hablo de rebeldías hablo de... Voy a citar al Papa con todo el respeto, ¿no? O sea, cuando una persona como el Papa, nuestro Papa, le habla a la juventud, a los jóvenes, y le dicen, hagan lío, es porque algo está pasando, ¿no? O sea, han armado sociedades de miasmas, han armado desde la estructura y la composición, sociedades que no se levantan y que no asimilan, sino que acumulan y acumulan y acumulan y acumulan y acumulan y no explotan. Y cuando estoy hablando de no explotar, estoy hablando de una realidad que, si yo lo pienso en lo nuestro, tengo que planteármelo. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente que hay trampas, hay minas puestas en el camino de la vida, ¿no? O sea, cuando vos te das cuenta de que convencen a mucha gente que vivir menos mal es vivir mejor, hay un hecho tramposo. Vos nunca vivís mejor, vivís menos mal. En un mundo que acumula crisis cada vez mayores. Y las respuestas son paliativos cada vez menores. Todo eso va dejando afuera a mucha gente de lo que no solo es el sistema, sino de lo que es una vida. Hay gente que está viva y no tiene vida. Entonces, todo eso, quiero aclarar, ¿no? Lo de lo anarcoprimitivista te lo dije porque es una respuesta que hasta le hacía a mi madre, ¿no? Me acuerdo de una vieja frase que un día le puse en un mueble, si nadie trabaja por vos, que nadie decida por vos. Pero me parece que también siento con mucha fuerza interior que han armado una vida no solo muy aburrida, porque en todo caso dependería de cada uno de nosotros cómo empezar a encontrar la diversión. Yo ayer hablé del ocio. El ocio como hecho creativo. O el ocio como hecho de relax. No lo tenemos. Nos robaron el tiempo. En un mundo donde estamos cada vez más comunicados, estamos cada vez más aislados. Todas esas preguntas no las tenemos que hacer. Y las tenemos que hacer en pos de algo que la política no nos ha dado respuestas. Y cuando lo digo desde no habernos dado respuestas, estoy pensando seriamente. Mi primera votación fue en el 83. Soy del 57. Y si yo traslado desde aquella época hasta ahora todo lo que he consumido, políticamente hablando, me tiene que hacer un tipo que diga, bueno, si alguien quiere escuchar, se lo tengo que decir. Revolucionémonos. Provoquémonos. Sacudámonos. O sea, yo estoy entrando al debe de la vida. Ahora, en ese lugar, si me apoltrono, y me quedo solamente en qué bueno, me invitaron a dar una charla, qué bueno, estoy hoy en Venado, mañana acá, pasado allá, definitivamente lo que estoy haciendo es perder todo aquello que dentro mío estaba. Me pasó en el fútbol, me pasó en el fútbol, me pasó en el fútbol, aún hasta con inferiores. Una vez paré a todo el equipo porque no nos querían pagar ni los premios de tercera. y era una locura. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando de pelear por algo que te corresponde. Me da esa sensación de que esa cosa de adormecido, esa cosa del golpeado y resignado es algo que tenemos que no solo superar, cambiar definitivamente. Bueno, y siendo en este cuadro de situación tan amplio, siendo a lo que es específicamente el fútbol, en este contexto, ¿se puede manejar un vestuario hoy o cada vez es más difícil para los técnicos? Porque claro, están con el celular, están con la expectativa de la transferencia a corto tiempo. ¿Cómo hace un técnico hoy para abordar esto? Sin ninguna duda la función del técnico hoy no solo ha crecido, y fue muchísimo más allá de lo que era en mi época, porque también te enfrentás a otro tipo de personas, a otro tipo de jóvenes. Ya no es solo el celular, esta cosa de tener, termina el partido y los ves ahí sentados con el celular y vas a decir, pucha, recién acabo de terminar esto. Hay una necesidad, ya no sé si de comunicación, hay una necesidad de enfrentarme a la pantalla porque parece que mi vida no fuese la misma. Con respecto al entrenador, también tiene que darse cuenta que, por ejemplo, una de las cosas que tiene que lograr en corto tiempo, lograr que el grupo se sienta que pertenece. Esto antes se conseguía con el paso del tiempo. Hoy un entrenador sabe que no solo tiene corto su tiempo, porque depende de resultados, sino que a la vez puede tener poco tiempo hasta en el manejo de los futbolistas, porque un futbolista en 10 fechas por ahí se fue. O en un campeonato, y no lo tiene más. Como los campeonatos son cada vez más cortos. El Pato Pastoriza era con los asados que hacían los equipos, ¿no? El Pato tenía una personalidad muy fuerte y como tal era aunador. El Pato Pastoriza era, desde el asado, el vínculo casi familiar. Pero también manejaba a otros futbolistas, con otras maneras de pensar. Hoy hay un mundo que excede, el futbolista termina el entrenamiento y se quiere ir. Y los que terminan marcando una diferencia son los que después de mucho tiempo te cuentan y te dicen, se quedaba una hora más a patear tiro libre. No, no, no tenés idea de lo que era haciendo abdominales después, porque él necesitaba tener fuerza en pos de su resistencia. No, no. Bueno, este arquero trabaja desde que llega hasta que se va incansablemente y después forma parte de Picado porque quiere seguir teniendo manejo con la pelota porque hoy el arquero necesita de los pies para ser un jugador más. Y así cada cosa que te cuentan de los que terminan siendo superiores tienen que ver con eso. Después está el otro, el que cree que cumplió y se fue. Todo eso es parte de cómo un entrenador, pero aparte hay algo que me parece clave. Que hoy manejás otras cabezas desde el vínculo inclusive de cómo te llegan y hay que tener mucho cuidado. Los hechos familiares han cambiado. O sea, por ahí a vos te toca un chico de 15 años que viene de un matrimonio que se separó y de una madre que ya tiene otra pareja y tiene otros medio hermanos con otro padre que tiene otra pareja y tiene otros medio hermanos. Por ahí vienen de casas en las cuales no hay ningún tipo de contención familiar. Inclusive que han pasado por el colegio más pensando en ir a comer que en ir a formarse. Y así hay un montón de situaciones que se van dando. El hecho de no estar bien nutridos, otro tema muy interesante. Ya no hablo solo en lo formativo. Te llegan a primeras jugadores que vos, cuando hacen las evaluaciones y hablas con los médicos, te dicen, este no, este galguio de joven. Así que vamos a ver cómo manejamos en la alta competencia todo su trabajo porque tenemos que ir acomodándolo a una realidad porque lo podemos desgarrar, se nos va a lastimar. De una complejidad muy grande y a todo eso sumale la presión por el crecimiento mediático y por una realidad de nosotros como hinchas. Nosotros ya no dejamos, ya no nos permitimos el disfrute de verlo el partido. O sea, es pura y exclusivamente si ganás o no. Y la cultura del éxito arrasó cualquier realidad que nos lleve a una discusión sana y seria. El negocio del deporte profesional o del fútbol en particular condiciona a los técnicos en este contexto, como bien lo estás planteando. Me voy al plano del periodismo que tú lo estás desarrollando. ¿Está muy condicionado toda la tarea que por ejemplo están haciendo en los medios televisivos? ¿Tenés margen para desarrollar tus miradas o estás siempre acotado por contextos? Te lo aclaro. Hay entrenadores que vos ves que son tratados de otra manera ante hechos parecidos de como son tratados otros entrenadores. Hay entrenadores que reciben mucha menos crítica ante resultados adversos que otros entrenadores. Y esto mucho tiene que ver no solo con estilos de juego, con la manera de pensar del periodista, sino también tiene que ver con el amiguismo que pueda haber. Entonces el hecho periodístico ahí ya está absolutamente roto. Después hay toda una sobre exposición que lleva a creer que el fútbol es importante porque yo lo comento o el fútbol es importante porque yo lo relato. O ha pasado y hemos visto infinitos ejemplos de periodistas que decían ¿Vos quién te crees que sos? Tipos que han dicho si yo no te nombro a vos no te conoce nadie. Todo eso ha hecho crecer en un lugar horrible a la media, al tipo del medio. Pero hay algo mucho más grave. Cuando el medio se hizo socio del negocio y empezó a ser parte fundamental porque sin la plata de la televisión los clubes no podrían existir. Cuando la globalidad llevó al hecho recaudatorio y desde el hecho recaudatorio a la dependencia el periodista tomó un protagonismo completamente diferente y ahí el futbolista entregó cosas que no tendría que haber entregado. Sus intimidades cuando digo sus intimidades no estoy hablando de su vida personal sino lo que pasa dentro de un vestuario. Se empezaron a mirar hace 20 años porque se hacía una reunión de acá no sale se subían al auto prendían la radio y ya estaban contando lo que había pasado en esa reunión. Vino el Boca es un cabarete ¿acordás? Eso es uno de los tantos ejemplos. O sea el tema de dejar entrar a la intimidad yo he visto cuando se permitió un festejo de un campeonato de Boca en la cancha independiente y vi periodistas que no podían entrar a ese festejo en un vallado mirándose y cuestionándose el porqué ahora si donde vos trabajás hubiera puesto la plata que se puso para hacer lo que estaban haciendo otros ¿te hubieras quejado o no te hubieras quejado? Bueno ese tipo de preguntas no las hacemos y las llevamos al peor lugar que es mientras me toca formo parte cuando no me toca critico el hecho crítico está roto y el hecho periodístico completamente perdido y todo esto fue creciendo y se armó en una bola que hoy es casi imparable termina termina con entrenadores permitiendo que se le grabe su arenga y es más los futbolistas terminan grabándose me estás grabando con un celular la gente hace el amor y se graba y sube a la red es su intimidad más importante entonces me parece que en ese nivel de exposición hay algo que se quebró y hay algo que el fútbol no defendió desde el fútbol mismo que es esto que yo te digo esa intimidad esa cosa al pato no le hubieran puesto una cámara dentro del vestuario ni en pedo perdónenme la expresión ese tipo de cosas me parece que son las que se permitió que fuese mucho más laxo y como tal se invadió y cuando se invade fuiste porque sos el que te invade en este contexto nombrame algunos periodistas que valorizas ah bueno por ejemplo Ezequiel Fernández Mur te gusta si claro Ezequiel es uno de esos faros es una guía primero por su estilo segundo por su manera de escribir su búsqueda y por los temas que aborda sin ninguna duda Ezequiel es uno de esos tipos a los cuales tendría que tener otra notoriedad me voy atrás en el tiempo Waldo Ardisone ¿te gustaba ese gráfico de esos tiempos o te gustaba más un Panseri? no vos le arrancabas las revistas de abajo de los brazos a tu viejo y las arrancaba porque había nota de Ardisone de Juvenal Panseri yo lo vi muy poco pero después Bussier Panseri representaba lo que yo creo que tiene que ser el periodismo el que incomoda el de la pregunta que nadie espera el del no temor ante el personaje que está enfrente todo eso se fue acomodando a una realidad hoy los personajes te dan nota y si el vínculo viene con algo incómodo no o se frena y te dice no te eso no voy a hablar o no vine para está y se va algo hablé ayer en la charla las entrevistas son más que nada un agasajo al invitado que una entrevista donde se pueda preguntar nadie se le animaba a Diego a preguntar no solo por la fascinación y la admiración que representaba un personaje como Diego sino también porque sabía que venía la condena y ante eso el público había perdido de vista el hecho periodístico era con el Diego o no entonces todo eso hace de que contribuya a perder todo aquello que se tenía Artigioni que decoraba decoraba y armaba y armaba sus notas desde un lugar casi poético Juvenal lo manejaba desde otro lado Diego Lucero el uruguayo que trabajó en Clarín durante mucho tiempo y escribió armaba toda una historia de cómo llegar a una cancha y después terminaba Fontana Rosa lo hacían los mundiales contando historias a su manera a su estilo ahora después Panseri era el de las preguntas que nadie se animaba a hacer y era el tipo que no iba atrás del éxito que era capaz desde el hecho periodístico de cuestionar el éxito terminó cuestionado entre el mundial 78 en ese lugar en ese lugar nosotros hemos perdido muchos lugares muchos muchos lugares creo que es lo que corresponde decir entonces no sé Miguel Simón me parece no solo un gran relator sino un gran periodista porque abarca muchos deportes y hay un conocimiento un tipo que puede hablar de rugby de tenis que puede hablar de básquet Juan Pablo tiene hablo de Barqui tiene una manera de comunicar que lo hace muy interesante Diego La Torre explicando fútbol para mí es el mejor pero es un ex futbolista que llega al periodismo yo en la distancia soy lo mismo no comparándome con Diego me refiero a que no soy un tipo preparado ni fui a una escuela de periodismo ni pensé en ser periodista me llegó y lo que traté es de ser muy respetuoso con el hecho periodístico entonces hay muchos más pero para nombrar algunos hablaste de los que explican bien el fútbol y uno por ejemplo que ha tenido por día hablar con Bocchini es brillante escucharlo Bocchini describiendo algo vinculado con el fútbol pero le costó ser técnico le costó ser dirigente como otros casos la personalidad en ese caso tiene mucho que ver la personalidad y tiene mucho que ver cómo llegás porque también muchas veces el cómo en el llegar es fundamental y ahí también hay otra cosa que no depende de quién lanza sino de quién quiere recibir ¿no? está esa vieja frase de la sabiduría oriental que dice que el profesor va para hacer cuando el alumno esté preparado y decidido te hablé de Bocchini figura de independiente bueno arquero que ha sido uno tiene admiración por Santoro en tu caso ¿cómo lo ves a Pepe Santoro? que pasa que a mí me tocás algo muy sentimental porque Pepe ha sido amigo de la familia ha venido a comer a casa con mis viejos o sea a tal punto que el otro día lo vi en un evento que hubo en la cancha de independiente en el cual me invitaron y me trajo una foto de mi madre cuando él la invitó a un reconocimiento que le hacían todos los arqueros que él formó o sea estaba Gavarini estaba Tato Medina que fue compañero de él que se fracturó en aquella época de los 70 80 estaba Asman estaba Ustari Ustari esperate estaba Alvil estaban todos y ahí estaba mi madre y yo acompañando a mi madre porque mi padre ya no estaba vivo pero en un marco de amistad y esas cosas me llevan a pensar Santoro era un arquero de esos que vos lo veías y decías este es el arquero independiente pero después te dabas cuenta por qué era el arquero independiente porque era un arquero para un equipo como independiente y era un arquero para los momentos de ese independiente porque ese independiente tuvo varios momentos muy diferentes una cosa era el independiente judice donde Santoro aparece en aquel partido final contra nacional en Montevideo estuve ese día era un nenito y recuerdo el rumor de la gente cuando se dijo independiente con el 1 Santoro porque era el arquero era Toriani exacto y la gente uuuu porque los partidos que había jugado le había tocado no tener buenas actuaciones ese día fue descoyante y se convirtió en el arquero que fue después escuchaba acá por Fior Avanti en Venado aquel heroico 0 a 0 contra nacional exactamente fue un bombardeo de nacional de Montevideo independiente yo estuve en la cancha yo era un nenito pero te puedo asegurar de que fue un bombardeo nacional dominó terriblemente todo el partido y se sostuvo el 0 por Santoro después acá se le ganó ¿verdad? 1 a 0 el nacional jugaba Cococho Álvarez o sea recuerdo mucho de eso bueno Santoro es un amigo de la casa y es un arquero de la historia de Independiente y si hablas de historia y hablas de Independiente imaginate el arquero que es Santoro bueno lo que uno ve de este Independiente es un triste ¿no? es preocupante ¿cómo lo lo puede definir? Independiente es una muestra de como 30 años de no apariciones de 30 a 40 de no apariciones de dirigentes que den la talla pueden derrumbar un club inmenso no solo por su convocatoria sino inmenso por la estructura que maneja Independiente Independiente fue uno de los clubes que tuvo 60 70 actividades con un peso específico para la barriada descomunal o sea Independiente vendía grillo y hacía una pileta no iba a comprar cuatro jugadores para pasar el campeón en el otro campeonato Independiente venía Tiempos de Herminio Sande de Pedro Izzo exactamente Herminio Sande Pedro Izzo Botaro o sea Arias te estoy hablando de toda esa gente que entre los 60 hasta los 80 y pico construyó el club que era pero ya venía solidificando Independiente porque te repito a grillo lo venieron antes de los 60 correcto y entonces ya se tomó una decisión de una pileta no de 5 jugadores más para ir por el otro campeonato ese tipo de cosas en Independiente hoy están rotas pero se convirtió en un club caníbal y eso es lo más grave del hincha Independiente pongan a los pibes maten a los pibes traigan jugadores a quienes nos trajeron pongan a los pibes este no puede ser aquel entrenador tampoco tiene 3 barras bravas o sea la destrucción de ese tejido social que antes sostenía Independiente hoy no está y no hay conductores ni aparecen conductores o sea no hay nada mejor que este último ejemplo se arma una coalición en la cual en esa coalición hay de la política nacional de la vieja política de Independiente de los nuevos que quieren meterse en Independiente con la mejor intención como Juan Marconi al que trato y sé que tiene la mejor intención para con el club y para con que avance el club en el medio de todo ese caos el presidente renuncia a los 6 meses y ahora vas a encontrarte con que el que queda de presidente por decisión de asamblea va a pedir una licencia porque tiene que pensar en su candidatura a gobernador en un club que roza el descenso por puntos y realidad y tiene que salir a ver cómo en este mar que casi se lo lleva y lo arrastra sale ileso más allá de decir te salvás ileso no salís todo eso termina siendo un caldo de cultivo para lo peor bueno y esto de Tevez es manotazo recurrir recurrir a ya cualquier fórmula primero porque deben haber hablado con entrenadores y debe haber muchos entrenadores que no habrán querido agarrar entre ellos Holan que no habrán entre ellos Holan segundo quizás sea lógico que no agarren en estas condiciones algunos eso es muy personal y es de cada uno porque aparte vamos a ser buenos formamos parte de un mundo que nos enseñó a especular y a jugar en la especulación el peor de los juegos el del yo por sobre todas las cosas porque aparte la condena es brutal o sea si a vos te pasa de descender con independiente por ahí no dirigís nunca más o por ahí no podés salir a la calle en eso también nosotros como sociedad tenemos que plantearnos en qué lugar el fútbol se nos fue de las manos y lo pusimos en un lugar que creo que no lo merezca recuerdo una vieja declaración de Iniesta hubo una época en donde se jugaron los Real Madrid Barcelona de Mourinho Pep Guardiola y de Cristiano Ronaldo y Messi me acuerdo que entre Copa de Liga entre Copa de España y entre Champions League tenían en diez días tres o cuatro encuentros la tensión era de una locura y Iniesta dijo este juego no se merece vivirlo así y este juego no se merece ante el que caiga que viva la condena de él se acabó o sea cuando vos tenés esos tipos que te ayudan a pensar por ahí lográs que la cosa cambie o que no sea tan grave acá no acá desde el éxito tuvimos los peores discursos los peores discursos tuvimos desde el éxito no de todos pero o casualidad el medio que es socio fagocitó esos discursos y los expandió con sus voceros o sea si a vos el tipo que comunica no te ayuda a pensar el hecho periodístico está roto uno ve JJ López por ejemplo figura un ejemplo un ejemplo claro ahí aparece un Caruso salvador Caruso con su verborragia su perfil no me cabe ninguna duda que como protagonista salió compitió y logró en ese lugar después Caruso se convierte en un personaje muy interesante no por nada hoy es un personaje televisivo pero se convierte en un personaje muy interesante ya no solo desde el logro no nos olvidemos que Diego fue el que le dijo a Caruso vos tenés que agarrar a Argentino Junior y Diego fue el que le dijo a los de Argentino Junior pongan a Caruso después está todo el circo como crece y ahí es donde viene este el hecho crítico o no o el hecho crítico para algunos y para otros no porque atrás de Caruso siempre hubo algo que ayudaba mientras Caruso lo mostraba de otro lado o sea paren de golpearme quieren que me vaya al descenso ahora la gente no se acuerda que en Racing bajaba el helicóptero presidencial y bajaban los televisores como un premio para los jugadores y esto hay que decirlo y que el hecho de Racing que escuché esto que me entienda bien estoy hablando del juego de poder en ese juego de poder mediáticamente hablando no solo era un entrenador que sabía armar sus equipos que peleaba el descenso y que conseguía salvarlos el punto es que también estaba lo otro ¿cómo te definís en tu época de arquero? ¿eras un arquero de qué tipo? no, yo quería ser Gatti no quería ser otra cosa y eso por ahí fue un error hoy visto a distancia y con el tiempo pero en esa época entre jovencito adolescente y ya un tipo formado no me pasaba ¿por qué la personalidad? ¿por qué salía del arco? ¿por qué jugaba con los pies? primero por el estilo primero por el estilo segundo porque Gatti no tiene nada que ver con el rock and roll pero toda la imagen tenía que ver con lo que yo amé desde muy chico que es ese sonido y por el otro lado porque siempre consideré que el arquero era mucho más que el tipo que espera que le llegue la pelota el pato se lo cortó después de un error que cometió cuando salió mal y nunca más jugó ¿no te pareció un poco injusto el pato muy duro o el fútbol es inviadoso? el pato tenía atrás a Navarro Montoya venía de perder un campeonato casi imposible tenía que tomar decisiones rápidas fue con Armeño el gol lo hizo Maciel por una jugada de las que Gatti se podría haber comido hace 20 años muchos goles pero en eso el pato dijo el otro partido era con River no sé si lo acordás termina ganando Boca 2 a 0 con gol de Beto Acosta uno de ellos y Navarro Montoya termina siendo figura y nunca más volvió Gatti es muy cruel esto pero tiene que ver con eso el Hugo ya estaba grande con serio problema en una de sus rodillas que no le permitió jugar el mundial porque si no hubiera sido uno de los arqueros del mundial y en eso el mismo Gatti sabía que la decisión ya estaba tomada y que le había costado y encima había algo mira vos me lo trajiste a la cabeza sin decírmelo había algo que también jugaba en el peso de la gente Gatti se había declarado radical y la hinchada de Boca apoyaba a Cafiero desde la aislación barras bravas políticas y en ese lugar la misma hinchada que después le apareció en el partido de retiro de homenaje de retiro del loco Gatti es la misma hinchada que lo condenaba y le gritaba por un hecho político todo esto hay que ponerlo en contexto porque si no se pierde de vista y el pato en eso era un viejo sordo que no solo manejó un sindicato lo armó preguntas rápidas porque ayer confesaste que no se puede comparar lo que es una volada sacando una pelota que va adentro eso a vos te motiva más que el rock puede ser ¿dijiste eso? si, si, si yo no he tocado yo no subí a un escenario si bien he estado en un escenario y he visto un estadio lleno y anuncié cosas y sé lo que puede provocar la gente no tiene nada que ver con algo que vos te preparaste sentís que era lo tuyo que es lo que yo sentí con el fútbol cuando me preguntaron ayer entre un recital de rock o una tapada como la del Dibu Martínez en una instancia definitoria no tiene nada compararse es la del Dibu Martínez por dar eso como hito de nuestra historia futbolística de la atajada más importante en la historia del fútbol argentino sin duda porque digo esto sin sacar de lado las desfilioles en la final con Holanda me refiero un equipo que domina 80 minutos que le empatan en menos de 5 que vuelve a remontar contra un equipo que bien lo dijo Bielsa si yo voy jugador por jugador 9 eran superiores de Francia a los de Argentina remonta en el alargue vuelve a pasar a ganar vuelve a pasar a ganar no solo por goles sino en fútbol y le terminan empatando el partido otra vez ante un hecho circunstancial y termina casi perdiéndolo en la última jugada y el arquero es el que sostiene todo eso para que después vengan los penales y ahí también él se convierta en héroe porque ataja penales nada puede compararse a eso nada puede compararse a eso claro te hice transitar todos los aspectos futboleros pero hay un perfil tuyo vinculado con el rock ¿no? eso es que yo yo me sin música no podría vivir sería otro ser humano y el rock soy 57 y cuando empezaron a aparecer sonidos en mi cabeza apareció el rock vengo de una familia en donde había música todo el día en casa en donde sonaba desde Tanturi con Castillo Rufino y Di Sarli sonaba Oscar Alemán Charly García dijo que él en realidad hacía tango urbano o música urbana de ahí llegó a ser este rock nacional hay mucha vinculación entre aquí hay una cosa que es inevitable si el rock tiene muy buenas letras pero si los letristas de tango hubieran nacido en la época del rock nuestro rock sería inconmensurable no hay nada que se acerque a la manera de comunicar de aquellos tangueros seguimos escuchando tangos hoy que nos representan 60, 70, 80 y 90 años después una poesía maravillosa única 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 donde encuentres quedarse con que el tango es el triste amurado la mina en un ricón y todo es de ser idiota los autores como expósito tantos nombres extraordinarios 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 de una poesía de una manera de interpretar porque ya no quiero caer solo en el disepo lo que tanto nos aferramos porque al fin es eso o sea Gira Gira te lleva a un lugar en donde hoy el que lo escucha se puede sentir muy identificado cabalache ni te cuento ni te cuento y así podría seguir pero hay otros que han puesto frases de manera colosal y perderse eso es imposible el rock hablamos Rolling Stone que es el grupo que más te gusta u otros no a mi la banda que más me gusta es Motorhead porque tenía un líder que era Lemmy Kilmister un tipo con el cual yo me sentí muy identificado por su estilo este porque terminó consumiendo que su vida era el rock y vivió para eso más allá de haber perdido el amor de su vida por una sobredosis y por un tipo que con una vida cuando digo terrible una vida de sexo droga rock and roll pero un tipo que cuando declaraba era lacónico contundente por momentos irónicos por otros momentos muy divertidos pero con una fuerza y yo me sentí muy identificado un tipo que dijo que rock and roll se trata de no perder los sueños y el rock and roll ¿perdió los sueños o se comercializó o perdió esa esencia de transformador o rebelde? es parte de cada uno yo pienso que el rock es no si es si es entretenimiento ¿está mal el entretenimiento? no pero no hay que perder la idea de que ¿por qué el rock es no? pura e inclusivamente para seguir sosteniendo ese fueguito que hay que tener en relación a los rebeldes pasa el tiempo que pase el perfil de rebelde lo traslucís en tu imagen esto es un look que expresa ¿no? lo de la imagen es también mucho que ver de la época en la que soy yo no te olvides que soy la generación que rompió un poco con el saco con la corbata con la gomina con el el perfil mi padre que era un gentleman que era un tipo que bailaba el tango y tenía una elegancia descomunal mi viejo y mi hija bailaron para la orquesta de Tanturi entonces yo era un poco el único hijo que andaba muy bien en la escuela pero mirá como me salió mirá como se viste mirá lo que escucha mucho tiempo después nos entendimos y no había cortocircuitos grandes pero estaba esta cosa en donde yo también era de otra generación de otro tiempo y otro contexto y eso lo sigo manteniendo porque me siento cómodo me siento cómodo de la manera en la que me he visto a veces no sé puedo no creo que que juegue con lo ridículo no me veo tan así te agradezco mucho la charla la verdad que realmente muy amplio todo lo que decís realmente fue fuerte para esta comunidad que te escuchó ayer y por supuesto tu futuro en lo más inmediato que tiene en vista mi futuro es hoy tratar de ver cómo consolido en mi familia el cuidarla hay enfermedad en mi entorno tengo que estar muy atento y después estoy viendo qué hacer con estas nuevas tendencias de comunicación si un streaming si una página estoy viendo a ver dónde me voy a mover eso es hoy mi futuro el más cercano es mi mujer y yo que nos conocemos hace 49 años estar juntos seguir juntos pelear juntos y y luchar por lo que tenemos que luchar muchas gracias no por favor gracias Gracias por ver el video. Universidad del Gran Rosario, en Venado Tuerto, ya podés elegir tu carrera en www.ugr.edu.ar. Abierta la inscripción 2021 para carreras presenciales y online. Visita nuestra web www.ugr.edu.ar. Belgrano e Iturraspe, 03462-462525, infobt.ugr.edu.ar. ... Cuando llegas a casa te sentís cómodo, tranquilo. En casa disfrutás de lo que te gusta, estando en familia o con amigos. Cui Chica Beglio, es tu casa. Entra en casa, nosotros te cuidamos. Alemi Rivalavia. Cui Chica Beglio.com.ar Nos encanta verlos felices y sanos. Por eso Encofir presenta Encofir Pediátrico, atención pediátrica en domicilio y en consultorio, emergencias y urgencias pediátricas, unidades de neonatología y pediatría exclusiva para traslados. Contratá Encofir Pediátrico, llamarnos al 03462-46111 o vía WhatsApp 3465-6553-17 o a través de nuestras redes sociales. Encofir Pediátrico, porque nos encanta ver a nuestros chicos felices y sanos. Avalse, productores de seguros. Seguro Automotor, Seguro Agrícola, Seguro de Granizo, Seguro Integral de Comercio. Teléfonos 3462-4382-22 y 43-1720. Alvear 601 Venado Tuerto www.avalse.srl.com.ar El Apporto Corrícola, Seguro de Granizo, 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 Econ toch? Gracias por ver el video. Qué gusto dialogar con Manuel Fernández. Verte aquí en esta imagen y detrás tuyo, ver la figura de Nipur ya me impacta y me conmueve. Qué enorme Nipur de Lagas, qué personaje. Y también ahí aparece Dago y aparecen otras figuras que han sido creaciones del gran Robin Hood. Bueno, falleció Robin Hood y precisamente me interesa que empecemos a hablar de este enorme historietista que tantos personajes dio. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Hola Julio, también un gusto poder volvernos a encontrar. Bueno, hoy para hablar de un tema un poco triste que para todos los que amamos la historieta era un referente del que no podíamos obviar Robin Hood como guionista, como creador. Sabíamos que sí o sí está ahí en el altar de los de los grandes representantes de la historieta y sobre todo la historieta argentina. Él fallece a los 77 años en Paraguay. Contame un poquito de su biografía. Bueno, él justamente nace en Paraguay. Una de las características que él siempre contaba era que él se crió en una comunidad, él decía una comunidad sajona. Y él decía que era una comunidad sajona porque había irlandeses, británicos, escoceses, toda una sopa, se podría decir, de inmigrantes de esa zona. Por eso él tenía ese apellido, era el hijo de irlandeses. Entonces, él dice que escuchaba muchos relatos de esa gente adulta, sobre todo de los hechos de la Segunda Guerra Mundial y de parte de la Primera. Entonces dice que él siempre vivió rodeado de esas historias que contaban esos adultos. Esas imágenes siempre las tenía en la cabeza. Y eso lo fue llevando a querer averiguar cada vez más, a ser curioso y a querer escuchar cada vez más historias. Y bueno, se acercó mucho a la lectura a través de esas historias que le referían a esos adultos. Esa comunidad sajona que decía él. Después, en la adolescencia, trabaja en trabajos bien humildes, bien típicos de aquella época, en obrajes madereros. Tiene trabajos bien así, bien de la clase obrera. Pero ya, a los 15, 17 años, ya empieza a tener la inclinación por la literatura, era un gran lector. Y en Paraguay ya tiene un par de premios a esa edad, a 15, 17, 18 años. Empieza a tener premios por pequeños relatos y cuentos literarios que hacía ahí en su lugar de nacimiento en el pueblo. A sí mismo le dice que todavía no pensaba que iba a vivir de eso, que lo hacía como una diversión. Ahora, él no estudió de profesor de historia, ¿no? Porque la verdad que en cada uno de sus personajes aparecen buenos contextos históricos e incluso sociológicos. Creo que en ese sentido tiene una gran percepción de contextos. Sí, sí, sí. Hace la gran descripción de las clases sociales, ¿no? Él tenía mucha inclinación por eso, por describir las sociedades. Sí, él era un fanático, como decís vos. Sobre todo, ¿sabés de qué era fanático? Que lo describen en su primera historieta, que es Nipur Dagash. Él era fanático de la civilización sumeria. Él sabía, pero muchos, muchos datos tenía de eso. Y cuando llega a Buenos Aires, que él empieza a hacer otros tipos de trabajos más relacionados con trabajos administrativos, se encuentra con Lucho Oliveira. Lucho Oliveira, dibujante ya muy conocido en la editorial Columba. Pero se hacen amigos porque los dos eran fanáticos de la civilización sumeria. Que es la civilización que da origen a la humanidad, ¿no? Esa famosa zona de la Mesopotamia europea. Y entre charlas y charlas, este dibujante, Lucho Oliveira, le dice, mira, yo la verdad que quiero hacer una historieta sobre esa temática. No consigo quien me escriba, nadie sabe nada. Escribime algo vos. Y él le escribe dos guiones. Ah, él cuenta que Lucho Oliveira le enseña cómo se escriben los guiones de historieta, porque él no tenía idea. Le enseña cómo son las estructuras, cómo son las indicaciones al dibujante. Los famosos globitos. Claro, pero sobre todo el guionista, cuando escribe un guión de historieta, por un lado escribe los diálogos, pero por otro lado le escribe al dibujante referencias. Por ejemplo, el personaje está al aire libre, el personaje está en un palacio, el personaje le da referencias al dibujante para que el dibujante más o menos se ubique en la situación. Entonces es casi como un guionista de cine. Tiene que dar el diálogo, pero a su vez tiene que describir la escena para que el dibujante se oriente. Bien. Así que ahí aprende las primeras armas, escribe esos guiones, se los da a Lucho Oliveira, pero más que nada porque era un amigo. Él en ningún momento piensa que eso puede ser una cuestión laboral. Al poco tiempo el amigo Lucho le dice, ya salió la revista, va al kiosco de revistas, él se siente orgulloso de ese trabajo y se da con la sorpresa de que Lucho Oliveira le dice, tenés que pasar por la editorial a cobrar. Estamos hablando, Manuel, de la editorial Columba, estamos hablando del personaje Nipur de Lagas, ¿no? Eso es el primer trabajo que hace Robin en el mundo de la historia. El primer personaje que crea. El primer personaje que crea es Nipur de Lagas, 1967. Qué bárbaro. Ahí aparece ese personaje. Ahí se da cuenta él. Cuando le pagan esos dos guiones, era el trabajo de un mes en donde él trabajaba. Qué bárbaro. Dejo de trabajar acá y empieza el tiempo. Habrá sido en un D'Artagnan, ¿no? D'Artagnan. En un D'Artagnan. Aparece un D'Artagnan. Claro, porque teníamos el Tony D'Artagnan y Fantasía, y estaba Intervalo que era... Intervalo. Recordemos un poquito de las características. El orden. A ver. El orden de la editorial Columba es... La primera es el Tony. En 1928. Parece mentira, pero fue la primera revista en Argentina dedicada exclusivamente a historias. ¿Y ahí qué personajes aparecían en el Tony? En 1928 Columba importaba mucho de Estados Unidos y de Europa. Así que ahí aparecía Batman, Superman, Flash Gordon, Rick Kirby, Mandrake. Estos personajes que eran de Estados Unidos y algunos europeos. Y de a poco empieza a incorporar dibujantes argentinos. Entre ellos, uno de los primeros que incorpora es el Cabo Sabino. Cabo Sabino, cómo no recordarse. Ese fue uno de los primeros que incorporó. Después de esta revista, aparece en la década del 40, Intervalo. Dedicada para la mujer. Donde lo que se hacía al principio era novelas románticas adaptadas a historietas. ¿Algún personaje de Intervalo, te acordás? Sí, de Intervalo estaba Elena, Mi novia y yo, Gente de Blanco, Cuentos de Almejas. Había muchas historias también muy interesantes. A las que yo también leía. Y a escondidas. Porque todo el mundo decía Intervalo es para la mujer. Pero Mi novia y yo era un historiista. Mi novia y yo, si mal no recuerdo, era muy divertida. Era humorística. Era comedia. Una comedia donde se reían de la editorial, justamente. Porque el personaje principal era un guionista de una editorial de revistas, que tenía su jefe, que lo tenía sonando para que hiciera las cosas rápido. Y bueno, y contaban las cosas que pasaban adentro de la editorial. Era muy graciosa porque eran algunos chistes que por nosotros nos causaban gracia, pero eran internos dentro de la editorial. Entonces aprovechaban ahí para cargar también a sus compañeros. Aparecían compañeros. Después viene el Artagnan, entonces. Claro, después de Intervalo de Artagnan, Fantasía, y la última que aparece, cuando ya Robin Wood se afirma dentro de la editorial en la década del 70, aparece la revista Nipur. Ahora, además de Nipur, ¿después no estuvo Denis Martin con revista propia también? Ahí la editorial Columbe empieza a hacer pequeñas revistitas independientes, pero eso ya es la última época. Es fines de los 80 y en los 90. Cuando empieza a ver que las revistas grandes tenían mucho costo, empieza a sacar pequeñas revistas con personajes únicos, con una sola historieta. Correcto. Entonces, Denis Martin, aparece Zavarez, todas las historietas de Robin Wood. Todas las historietas de Robin Wood. Ahora, es impresionante, en cada uno de esos personajes, por ejemplo, decimos Denis Martin, era una versión de la gente James Bond, en fin, básicamente expresaba esa historia, ¿no? Después aparece, también ubicado en los tiempos de Estados Unidos, la década de alcohol cero, ¿no? La década del 20. Del 20 y del 30, toda la ley, famosa ley seca, Al Capone, aparecían todos los... Vos sabés que yo después, de grande, pude leer un libro con la historia de la mafia que había pasado en Estados Unidos, y la historieta Zavarez, te aseguro que nombra con pelos y detalles exactamente los nombres de todos los capos mafiosos. Es decir, no inventaba nada, se ve que tenían una información terrible sobre lo que había pasado en esa época. Era muy, bueno, lo mismo pasa con Nipur, los personajes que aparecen en Nipur, Sargón, Lugalsagueti, todos los personajes que aparecen son fieles a la historia, son reyes que existieron, son civilizaciones que existieron, es decir, fueron muy bien. Nipur, Lugalsagueti, existieron. Tienen muchas anécdotas, por ejemplo, dibujantes que estaban sin trabajo, que estaban en situación complicada, los llamaban por teléfono y le decían, Robin, mirá, estoy sin trabajo. Y ahí, en el mismo momento, por teléfono, les inventaba una historia. Por teléfono, en ese mismo momento, no es que le decían, bueno, mañana te llamo. Él le decía, ¿tenés papel y lápiz ahí? Sí, bueno, anotá. Y en el momento les creaba una historia. Qué bárbaro. O sea que era un tipo generoso. Ah, muy generoso, muy generoso con los compañeros, con los amigos, muy poco exigente con los dibujos, no era una persona que estuviera exigiendo mucho con los dibujos, además él sabía, reconocía a cada dibujante qué darle. Sabía quién dibujaba bien Western, sabía quién dibujaba bien Guerra, sabía quién dibujaba a Edad Media, entonces a cada uno él sabía lo que le tenía que dar. Bueno, a ver, mencionemos rápidamente, Nipur de Lagas, Denis Martín, Sabarese, Dago, Rocky, Jacaroe, Los Amigos, Pepe Sánchez, Mi novia y yo, Wolf, Uy, se te hace una infinidad de historias, pero te aseguro yo, es más, firmaba muchas historietas con seudónimo, porque la editorial le decía, por favor, poné otro nombre, porque si no, todo va a ser tuyo. Entonces, por ejemplo, firmaba como Robert O'Neill, lo hemos visto infinidad de veces firmando, había otro nombre que era Ascuaga, pero firmaba con seudónimos para no llenar la editorial con el nombre de él, pero eran infinidad. Yo calculo entre 80 y 100 personajes fáciles. Bueno, y siempre rescatando el héroe, ¿no? El héroe o el contexto muy bien desarrollado y el héroe para afrontar esos contextos. Llame ese héroe hasta un Denis Martín, hasta el mismísimo Pepe Sánchez, cómo hacía sus historias, ¿no? Sí, 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 un personaje central. Había un personaje muy lindo que me gustaba mucho a mí, que se llamaba Mojado. Mojado, es cierto, claro. Era un mexicano, bien de clase marginal, y que lograba cruzar a Estados Unidos de forma ilegal, y en Estados Unidos hacía una carrera de boxeador. Bueno, defendía valores en cada uno de sus personajes. A ver, uno en Nipur encuentra realmente mensajes de alta significación humana, es decir, cultivaba hasta, incluso digo esto, ¿no? Qué importante aprender a leer, porque te enseñaba Nipur a introducirse en el mundo de la poesía, en el mundo de la filosofía, y desde ya de la historia, ¿no? Sí, 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 del análisis, de la reflexión, del pensar. Nipur era un guerrero, pero él sabía que lo último que tenía que existir era la pelea. Él trataba por todos los medios de convencer de otra manera, y bueno, sabía que la última opción era la batalla, pero era una persona que esquivaba más bien las guerras, no era quien buscaba las guerras. Contame, ¿sabés qué? Sí. Quiero contar una cosita. En el mundo de la historieta hay una discusión sobre Robin Wood, sobre Editorial Columba, sobre su posición con la política argentina y toda esa cuestión, y en un momento dado se lo puso a Robin Wood como el dibujante que le esquivaba a las situaciones políticas de la Argentina. Y él decía, sin embargo, la historieta más peronista de Argentina la escribí yo, decía él. ¿Ah, sí? ¿A cuál se refiría? Todos sus personajes, decía él, eran peronistas. Ah, mire. Eran humildes, trabajadores, obreros, luchadores. Nunca dice, dice, un peronista, un personaje que dice que no fuera humilde. Así que yo no sé por qué, dice, hablan de eso. Siempre dice, la historieta más peronista fue la mía. Él siempre decía eso. Claro. Ahora, Nipur, en realidad, bueno, era paraguayo. Y allá, muere incluso en Paraguay. Contame lo último acerca de sus últimos tiempos. Había tenido una enfermedad y, bueno, se recluyó allí en sus pagos natales. Sí, sí. En los últimos años volvió a Paraguay. Él fue un famoso viajero. Cuando empieza a tener éxito la editorial Columba, él empieza a viajar solo por el mundo. Y mandaba todos los guiones por correo. Pero por todo el mundo viajaba. Viajaba constantemente, solo, vagando. Era famoso por eso. Siempre por teléfono o por correo. Y cuando la editorial Columba cierra en Argentina definitivamente, a fines de la década del 90, él se radica en Italia. Y ahí sigue su otra explosión. En Italia es muy querido y muy respetado. Es decir, allá todavía se publica Dago y se publican muchas otras historietas de él. Y es muy respetado. Muy respetado. Lo que pasa es que en Italia, en Francia, en esos lugares, todavía se consume mucha historieta en papel. No tanto acá. El problema nuestro fue que la historieta en papel desapareció prácticamente. Si alguno está viendo y al ver esta nota piensa, pero hablando de una historieta, un tema menor, ¿vos qué le dirías? No, bueno, creo que en la Argentina la historieta fue muy importante. Esto de que decíamos hoy, esto de aprender a leer, yo te aseguro que mucha parte de la población aprendía a leer con las revistas de historietas. El que no conozca Paturuzú, el que no conozca la historieta, es muy raro, es muy raro. Y hoy tenemos en la Argentina un problema que es la falta de lectura en nuestras generaciones más chicas. Y creo que el problema no es que no leen, es que no tienen nada para leer. No hay nada para leer. Es una pena, ¿no? Una pena que los chicos no accedan a lo que puede ser un nivel de conocimiento por medio de la historieta, un recurso didáctico. Digo, ¿no sería bueno que la educación formal les dé otro rango de inserción en las estructuras educativas, en las currículas educativas? No, para mí sí. Para mí hay que hacer un cambio ahí. Sí, sobre todo cuando yo que estoy en la escuela y soy docente, veo el material que le acercan a los chicos para leer y me doy cuenta que los asusta. Los asusta. Es decir, primero hay que entrarle por otro lado a los chicos, buscarle la vuelta por otro lado. No sé, digo como ejemplo, si hoy le tengo que hacer leer Superman, bueno, hoy le hago leer Superman, pero de a poco lo voy a hacer llegar a una literatura un poco más profunda, un poco más elevada, pero me parece que como entrada, el ejercicio de la lectura, me parece que es la historieta, es una herramienta impresionante y después puedo llegar a elevarla en algún nivel como para que sea un poco más profunda. ¿Sabés lo que decía Robin Wood? que cuando él escribía, ¿sabés en quién pensaba que iba esa historieta? Mirá lo que decía. Él pensaba que esa historieta estaba dedicada al campesino. Él escribía para el hombre de campo, que el hombre de campo se entretuviera con algo y se informara y se educara. Esa era su visión y me parece que es espectacular. O sea que hay que asignarle a la historieta un lugar dentro de lo que es el campo de nuestra cultura. Tiene un valor. Totalmente, totalmente. Y vos sabés que a pesar de que el papel prácticamente de la historieta ha desaparecido, todavía la tradición de la historieta en los dibujantes y en los guionistas, en la Argentina es muy rica. Es muy rica. El mundo está lleno de guionistas argentinos y dibujantes argentinos. Pero todavía la tradición queda. Manuel, te dejo temas pendientes para una próxima charla. Ahora, por ejemplo, y siguiendo esto que estamos diciendo de la importancia cultural de la historieta, están perfilando un Superman, o el hijo Superman gay. Obviamente ofrece un punto de debate muy fuerte, muy álgido, porque es un tema que, bueno, a muchos les molesta terriblemente y tiene que ver con lo que puede ser la influencia perniciosa de esa imagen. Digo que esto marca también lo que estás diciendo, ¿no? La significación de la historieta, ¿no? En la formación. Después vemos... La historieta estadounidense, una de las características que tiene es que siempre está allornado. Siempre está a último momento. No se queda y transforman constantemente sus personajes. No tienen miedo a transformarlo. En la historieta argentina no pasó eso. Es decir, supongamos, Patoruzú no lo tocaron nunca. Siempre fue igual. Y eso en un momento dado le jugó en contra, porque las nuevas generaciones empezaban a perder contacto con esas... En Estados Unidos no pasa eso. Muy bien. Lo dejamos para la próxima. Pero esta charla quiero sí cerrarla por una cuestión de actualidad. Estás en Melincué. Estás a cargo de la dirección de la Escuela Manual número 61. ¿Es así? Sí, sí. Estamos ahí trabajando en la Escuela de Educación Manual, que es una de las características que tiene Santa Fe. Santa Fe es la única provincia del país que mantiene las escuelas de educación manual. Ninguna provincia del país tiene escuelas de educación manual y talleres. La popular es la frontería. Y ahora estamos... Porque en la nueva ley de educación que se está... Que vos debés saber que se está charlando en la provincia, hay un párrafo donde aclara las modalidades de escolaridad y no nombran a la Escuela de Educación Manual. Bueno. Se está a tiempo. Desde Senaduría dicen que es un error porque copiaron el texto desde la educación nacional, desde la ley de educación nacional. Y en la ley de educación nacional no figura la educación manual. Entonces dice que lo van a corregir. Estamos peleando justamente eso, para que no desaparezca esta modalidad. Se está a tiempo, ¿no? Porque tiene media sanción de diputados, está en el Senado y así... Bueno, ese punto y otros puntos hacen una discusión muy fuerte en lo que es el perfil de la ley de educación en la provincia de Santa Fe. Pero, Manuel, también es disparador para otro tema, la ley de educación. Tengo que agradecer mucho esta charla. Bueno, y por supuesto, el detalle, ¿no? Bueno, ojalá que con estos casos de Delta detectados en la escuela no haya consecuencias, ¿no? Esto es un episodio que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué pasó, Manuel? Sí, lamentablemente me delincué. Todo comienza con un viaje de egresados, aparentemente, de unos alumnos que van a Carlos Paz. De allá ingresan, vuelven al pueblo con contagiados. Y bueno, creo que se va a controlar. Es decir, hay en la sociedad un poco más de conciencia y tratan de frenar la situación. Por ahora, los números están ahí moviéndose, pero no están creciendo muy fuerte. Están ahí controlándose. Yo quiero agradecer acá a Venado Tuerto, que es la gente de salud. Está trabajando muy bien. Muy, muy bien. Manuel Fernández, muchísimas gracias y ya estaremos en contacto nuevamente. Bueno, Julio. Un abrazo y, como siempre, a disposición para hablar de todos estos temas. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vete arroba ugr.edu.ar Cuando llegas a casa te sentís cómodo, tranquilo. En casa disfrutas de lo que te gusta, estando en familia o con amigos. Cuichicabeglio es tu casa. Entra en casa, nosotros te cuidamos. Alemi Rivalavia. Cuichicabeglio.com.ar Nos encanta verlos felices y sanos. Por eso Encofir presenta Encofir Pediátrico. Atención pediátrica en domicilio y en consultorio. Emergencias y urgencias pediátricas. Unidades de neonatología y pediatría exclusiva para traslados. Contratá Encofir Pediátrico. Llámanos al 03462 461111 o vía Whatsapp 3465 655317 o a través de nuestras redes sociales. Encofir Pediátrico. Porque nos encanta ver a nuestros chicos felices y sanos. Avalse Productores de Seguros Seguro Automotor Seguro Agrícola Seguro de Granizo Seguro Integral de Comercio Teléfonos 3462 438222 Y 431720 Alvear 601 Venado Tuerto www.avalsesrl.com.ar www.alvear.org ¿Cómo fue la estadía de los primeros corredores que llegaron a aquella primera vuelta de Santa Fe? Bueno, la primera vuelta de Santa Fe, Si la ciudad de Venado Tuerto tenía, digamos, 40.000 habitantes, Con la vuelta de Santa Fe, el día anterior a la alargada, Un mundo de gente. Por supuesto que la capacidad hotelera se colmó enseguida. Entonces nos dieron instrucciones de salir a buscar hotelería familiar Que nos ofreceran algún auditorio entre los conocidos. Así fue como yo hablé con la dueña de la petición donde yo vivía Y me dice, usted sabe que está todo ocupado, pero me gusta el entusiasmo que ustedes ponen. Yo tenía un compañero de pieza, pero era más loco que yo por la carrera, así que no había inconveniente. No hay, la pensión está completamente cubierta, pero tengo la solución. Les presto dos colchones nuevos que los compré hace dos días. Nunca la usamos y los vamos a ver, si ustedes están de acuerdo, esta noche. Los pongo en el comedor que tiene el piso de madera recién colocado Y duerman ustedes en el piso con los colchones nuevos Y les cedemos la habitación y el baño A Florán González y a su acompañante Pérez Pérez, Diego Pérez No me acuerdo Bueno O sea que eso fue entonces una buena respuesta para el pedido que te ha hecho Arnoldo B. Colter Del Club Newbury, él te había pedido que resolvieras el problema de la habitación para Florán González Lo conseguí yo Correcto, te lo pidió B. Colter Claro, porque cuando llegó Florán a la sede Estaba todo lleno, todos los reservados para los corredores se habían colmado Entonces había que salir a buscar en domicilios particulares Así que esa noche, Florán y su acompañante Pérez durmieron en esa habitación de la pensión y ustedes tuvieron que ir a dormir a los colchones Los colchones, uno para mí y el otro para Mario Smittenor, un compañero y un gran amigo mío, empleado del Banco Nación que desgraciadamente pareció muy joven Mario Smittenor Bueno, la pasaron bien Florán y su acompañante y entonces en agradecimiento te hacen vivir una experiencia muy linda, ¿no? Muy linda ¿Cómo fue esa experiencia arriba del auto? Una experiencia que la recuerdo siempre, con gran cariño Porque realmente El hecho que Florán consiguió el dormitorio y el baño por mi gestión Se creó obligado a remunerarme y me invitó a ir en el auto con él y con Pérez, el acompañante Hasta Murphy Y así fue como la tardecita salimos rumbo a Murphy Por supuesto, yo andaba en el medio de los dos Y el interés mío era mirar el velocímetro El velocímetro Y estaba en 150 y de ahí no se movía Entonces yo pregunté ¿No va más de 150? No, hasta ahora no va más Vamos, cierro la tabla Entonces Pérez Que estaba escuchando y habló muy bien Mañana le vamos a sacar unos 10 kilómetros más Tenía la solución Así que hasta 160 podía correr Aún así No tenía posibilidad de De ganar ni Ocupar los principales puestos La carrera era Venado Torto, Reconquista, Ida y Vuelta, ¿no? Exacto Reconquista, Venado Torto De hecho concreto Que cuando fuimos a Murphy A 150 Cuando volvíamos Había un coche de carrera Parado en la banquina Y entonces Ferdinand paró Para preguntar Si necesitaban algo Y dijeron que no Paramos nada más para descansar Y era Juan Gálvez Y su acompañante Seguimos Para Venado Y le pregunta Pérez Le pregunta a Florian ¿Quién te gusta para Para que gane la carrera? Este que estaba parado acá Era Juancito Juancito Gálvez Que nunca había ganado Efectivamente Ganó la carrera Juan Gálvez Entonces dice Florian El auto de Juan Da cientos Da doscientos kilómetros Así que no tengo nada que hacer Ni ocupar puestos Principales Porque el coche de él No daba más que Ciento cincuenta Ciento cincuenta Bueno Igualmente Florian Logró un sexto puesto Al final En la general Sí Bastante bien Porque yo Calculaba Yo estaré Entre los diez Entre los diez primeros Y salió Y salió setor Y adivinó Quién iba a ganar Cuando Provió De un burde Paró porque Había un Que nombre Juan Gálvez Florian González Tiempo después Florian González Llegaba A la Fórmula 1 Corría para Ferrari En Silverstone Ganaba ¿Qué significó para vos? Porque lo conocías a Florian González De los tiempos de Arrecife ¿No? Por supuesto Sí En Arrecife Es una ciudad Una ciudad chica Donde todo el mundo Se conoce Este Mi hermano Estudió Con Florian En el colegio San Carlos En Buenos Aires El Nacional Así que te podés imaginar Que había una relación Bastante estrecha Además no había Una vinculación Que ibas Al odontólogo A la consulta Con la familia de Florian ¿Cómo era eso? Florian tenía Una hermana Eran dos varones Y la hermana Y la hermana Tenía un novio Que era Dentista Claro Un hombre Que era de Ramallo Y se instaló En Arrecife Y se puso De novio Con la hermana De Florian Bueno Yo fui dos o tres veces Al consultorio Por problemas Y ahí me encontré Con Florian Varias veces En el consultorio Bueno Supongo Que para vos Fue una alegría Después ver Cómo llegó a ser Junto con Juan Monel Fangio Figuras Internacionales Claro Imagínate El honor Que fue para Arrecife Primero Con Florian Que lo tenía Zumbando A Tiriupian En fuerza limitada Hasta que Consigue Comprar Un coche Que estaba parado Lo compra Florian Y cambió Fundamentalmente Lo desplazó Bien De los primeros puestos Y pasó a ser El campeón En fuerzas limitadas Cuando fue A correr Turismo Carretera Ya era una figura Una figura Bastante conocida Bastante conocida Y después De esa trayectoria En turismo Carretera Se va a Europa Y corre Para Ferrari Bueno Así fue La historia Se fue Con Con El mecánico El mecánico Era Pérez El mismo Que lo había Acompañado Acá en la Argentina Y estuvieron Acá por Fernando Torto Bueno Bárbara La anécdota Muy linda Anécdota Don Julio ¿Cómo? Muy linda Anécdota Don Julio Comuna de Wilray El tema El tema Primero Banal Alcela Él El tema Se movimenta Se movimenta Para Ver En el tema De Amor El tema De Universidad del Gran Rosario En Venado Tuerto Ya podés elegir tu carrera en www.ugr.edu.ar Abierta la inscripción 2021 para carreras presenciales y online Visita nuestra web www.ugr.edu.ar Belgrano Eiturraspe 03462 462525 InfoVT arroba UGR.edu.ar ¿Cuándo llegas a casa? En casa te sentís cómodo, tranquilo En casa disfrutás de lo que te gusta Estando en familia o con amigos Cuichicabeglio es tu casa Entra en casa, nosotros te cuidamos Alemi Rivalavia Cuichicabeglio.com.ar Nos encanta verlos felices y sanos Por eso Encofir presenta Encofir Pediátrico Atención pediátrica en domicilio y en consultorio Emergencias y urgencias pediátricas Unidades de neonatología Y pediatría exclusiva para traslados Contratá Encofir Pediátrico Llamanos al 03462 46111 O vía WhatsApp 3465 655317 O a través de nuestras redes sociales Encofir Pediátrico Porque nos encanta ver a nuestros chicos Felices y sanos Avalse Productores de seguros Seguro Automotor Seguro Agrícola Seguro de Granizo Seguro Integral de Comercio Teléfonos 3462 438222 Y 431720 Alvear 601 Venado Tuerto www.avalsesrl.com.ar 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 Y muy bien, ha sido un gusto grande compartir este gran encuentro Como lo hacemos siempre Programas especiales de verano Que nos dan lugar para estar presentes en la pantalla de VerTV En toda su gran rol en la región como medio de comunicación Y con el equipo de producción que nos permite que esto sea así Entre los cuales destacamos a Eliana Prieto A Sebastián Isaías Es esta idea entonces La del gran encuentro De dar lugar a jugadores como Cultura, educación, salud, deportes Y hoy Jugadorazos que tuvimos El ruso Berea hablando de deporte imperdible Manuel Fernández con la temática de las historietas Siempre atractivo en lo que es este recorrido que hace por las mismas Por los personajes inolvidables y queribles Y Don Julio Alberto Eggman contándonos de aquella primera vuelta a Santa Fe De esas anécdotas con el Club Newbrick, con Beck Colter Con la presencia de Froilán González Quien forma parte de esa cuna de campeones que es el Recife Pero logró, años después de aquella visita a la vuelta a Santa Fe Ser figura internacional del automovilismo, de la Fórmula 1 Y también entonces este gran encuentro Tuvo la presencia de los anunciantes Que valorizamos mucho, que nos acompañen Programa designado Embajador de la Paz Por la Fundación Mil Milenios Y eso hace un compromiso que asumimos Con este valor de la paz Más uno en estos tiempos Tan signados por la violencia Que tanto nos agobia y nos afecta Un gusto haberlo convertido con todos ustedes Nos volvemos a reencontrar en nuestro próximo Gran Encuentro Chau, chau Una producción de Multimedio GS